Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La comida chatarra y bebidas azucaradas hacen más vulnerables a las personas ante el COVID-19 y son una amenaza para los niños durante el periodo de cuarentena. Se aprovechan de su credulidad, así lo explicaron expertos en materia de consumo, derechos de la infancia y salud alimentaria. Esto como parte del foro Exposición de Niñas y Niños a la Publicidad de Comida Chatarra durante el confinamiento. Ana Munguía, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, refirió cifras que dejan clara la vulnerabilidad de los menores ante el bombardeo mediático de comida chatarra. Expuso que el 40% de los niños en México padece sobrepeso u obesidad y que la exposición publicitaria de alimentos chatarra incrementa en un 30.4% el consumo de calorías. La directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Rosalda Villalobos, expuso que durante la cuarentena han atendido llamadas para asistencia psicológica provocada por el miedo y la ansiedad principalmente en población de mujeres en rango de edad de entre 20 a 40 años, sobre todo en los municipios del corredor industrial. La funcionaria estatal comentó que han atendido más de 3.000 llamadas en promedio, de las que el 53% son mujeres y el 47% son atenciones para hombres, esto solo en el tiempo de la cuarentena. La desaparición de personas en Guanajuato se ha incrementado durante la contingencia sanitaria, aunque la autoridad federal solo reporta dos casos entre abril y marzo. Pero la realidad es otra, colectivos cuya labor es la búsqueda de personas desaparecidas reportaron que a inicio de año se dio un incremento en los reportes de mujeres desaparecidas. Para febrero notaron una baja, pero una vez en marzo tanto las alertas, publicaciones en redes sociales, así como la solicitud de ayuda por desapariciones crecieron. Quédate pendiente de nuestra información y contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!